Ya estamos en Santiago de Chile, y aquí vamos a ver... El Palacio de la Moneda, la Catedral de Santiago, tomarse un mote con huesillos, la Plaza de Armas, venir a La Piojera y probar un terremoto. ¡Se puede subir al Cerro Santa Lucía! La Piojera Si te ha gustado el vídeo dale al like y sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos! ¡Shhh! 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 ¡Shhh!